Voy a hacer un circuito con dos resistencias en paralelo. ¿Podéis mirar un momento? Ahora lo hacéis ustedes, si no vamos a tardar nada. Una pila. ¿Cuánto hemos puesto? 5 voltios. No, vamos a hacer el mismo que hemos hecho en la pizarra. 5 voltios. Se le da aquí y se cambia el valor. Luego vamos a poner un interruptor, interruptor. Luego una resistencia. ¿De cuánto? De 20, ¿no? Una de... Una de 20. Voy a cambiar el número porque si no se vuelve loco. Tenéis que tener cuidado de quitar la K de aquí porque si no son 20.000. Y otra de... 80. Quitáis la K, si no se vuelve loco. Lo conecto todo, todo. Uy, que raro ha salido esto. A ver, ahora. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Ando, ahora se desconecta. Con este rollo. Bueno. ¿Funciona o no funciona? Funciona. ¿En serio? ¿En serio está aquí o no? Funciona. Voy a calcular. Voy a poner un amperímetro. Para ver si cuenta o no cuenta. Voy a poner un amperímetro aquí. Que no sé si va a funcionar o no. ¿Qué? ¿Qué? Hostia. Darle ahí. Es que como antes he estado con la pizarra, ya me quiero que se ve. ¡Pum! Me ha reventado. Me ha reventado. Voy a poner un amperímetro aquí. Me ha reventado. Sí, me ha reventado. No sé si va. No sé si va. No sé si va. vamos a ver tengo un problema que el amperímetro revienta ¿qué hago? que el amperímetro revienta ¿cómo? pon me revienta de tal manera, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿eh? vamos a bajar portaja pero cuánto pongo un milivoltio eso no es nada de omega no mili aquí ¿qué hago? ah, funciona, funciona pero no puedo medir prove, ¿probe qué es? aquí ¿qué hago? el círculo ¿eh? el círculo ¿qué círculo? es un para medir los amperios pero no funciona se rompe ponga lo que ponga no, pues nada pues no lo puedo medir ya lo mediré más adelante solamente no, pues nada mi lo de mi ayuda